¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez Keylor Navas evitando el 1-0 e insiste la Real. ¡La buena! ¡Keylor Navas, one more time! ¡Es increíble lo de Keylor Navas! Aroeta fue el escenario de la enésima exhibición del curso de Keylor Navas, que volvió a ser decisivo para un levante que suma y sigue. El meta costarricense fue un muro infranqueable para la Real y desbarató una tras otra todas las tentativas del conjunto Choriordín. El Rayo Vallecano sumó tres puntos clave ante el Málaga en un encuentro que tuvo en Anaíz Arbilla a uno de sus actores destacados. El lateral frangirrojo estuvo seguro atrás y dio profundidad por la banda derecha, siendo el autor del 2-0 que ponía el partido en franquicia para su equipo. Más de una hora de juego ante un Granada en superioridad numérica aguantó la retaguardia del español, liderada por un inconmensurable Héctor Moreno. El mexicano además le dio los tres puntos a los barceloneses con este buen remate, demostrando una vez más su peligrosidad a balón parado. Damia Bella sobresalió en el triunfo por 2-0 de Osasuna, ante un rival directo como el Getafe. El catalán estuvo providencial en defensa sacando varios balones de peligro y también protagonizó algunas incursiones interesantes al ataque e incluso estuvo cerca del gol en esta acción. En ausencia de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale dio un paso al frente para guiar la goleada del Real Madrid ante un combativo Villarreal. El galés marcó el 1-0 con una gran finalización y regaló el segundo a Benzema tras volver loco a Jaume Costa que se vio siempre superado por el expreso de Carly. Sofian Fegulí parece haber recuperado su mejor versión con Juan Antonio Pizzi y volvió a brillar en las filas de un Valencia que aplastó al Real Betis en Mestalla. El franco argelino comandó la operativa ofensiva de su equipo y puso la guinda a su actuación con esta fantástica día. El Atlético de Madrid se dejó en liderato en Almería con Berza convertido en el principal verdugo de los colchoneros. El 7 del conjunto andaluz anotó los dos goles de su equipo Primero con un centro-shoot envenenado que sorprendió a Aranzubía y después convirtiendo desde los 11 metros. Ahí está el tiro. Diago Falqué fue una de las sensaciones de la última jornada con dos golazos llenos de fantasía, precedidos de una serie de caños que acabaron con la resistencia del mar. El gallego empieza a dar muestras de su talento en Vallecas y al fin pudo estrenar su cuenta goleadora en primera división. Cuando se empezaba a especular sobre un ligero bache en su rendimiento, Leo Messi se destapó en Sevilla con una actuación brillante. El argentino cambió el partido con dos chispazos geniales, participó de forma decisiva en tres de los cuatro goles del Barcelona y devolvió a los azulgrana a la cabeza de la tarde. Cuatro goles en las tres últimas jornadas ilustran la explosión de Paco Alcácer, pieza clave para que el Valencia haya sumado siete de los nueve últimos puntos en disputa. El ex del Getafe cuajó un encuentro sobresaliente ante el Betis con dos goles de oportunista y una asistencia que le valieron la ovación de Mestalli. ¡Gol! ¡Gol de Alcácer! ¡Vaya partido de Alcácer! Y cerrando nuestra once de esta jornada encontramos a Humberto Sorio, el comodín que Juan Ignacio Martínez se sacó de la manga para empatar un encuentro que tenía prácticamente perdido. El colombiano entró al campo con 0 a 2 y marcó dos goles en apenas diez minutos sobre el verde, mostrando las opciones de victoria del Elchen Zorri. ¡Gol de Alcácer! ¡Gol de Alcácer!